Hasta ahora te has llamado así. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Tienes que escoger una de las llaves, abrir esa compuerta y salir. Porque el fuego va a empezar a envolverte en este instante. Tienes ni más ni menos que 120.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas, Ainhoa? Pues... 75. 75.000 pesetas se juega Ainhoa. Ainhoa, que lo dioses, que te sean propicios y tienes dos minutos para encontrar la llave apropiada. El fuego irá subiendo cada vez con mayor intensidad y altura. Así que, Ainhoa, suerte. 3, 2, 1, corre el tiempo. Adelante, Ainhoa. Sobre todo es importante, Ainhoa, que no pierdas la calma. Y prueba bien todas las llaves. Si alguna funciona, entonces ya puedes empezar a perder la calma. No me las tires a mí, Ainhoa. Y no te he hecho nada, yo no tengo que abrir absolutamente nada, Ainhoa. Venga, vamos, vamos, vamos. Vas bien. Bueno, verás que lo del vamos es pura cortesía, porque yo no pienso meterme ahí ni loco. Ánimo, Ainhoa, ánimo. Te queda tiempo. Te queda tiempo. Exactamente lo vamos a ver en pantalla, el tiempo que te queda, Ainhoa. Eso es, te queda un minuto 27. Tienes tiempo. Tranquila, Ainhoa, tranquila. Tranquila. Todavía tienes tiempo. Tienes tiempo todavía. Venga, tal y como vas, tienes 90% de posibilidades de hacerlo y solo un 10 de quemarte. Es buen porcentaje. Pero no sé qué os pasa a los concursantes, que siempre, siempre os da por lo improbable. De cualquier forma, adelante. Quiero ver el tiempo, el tiempo que le queda a Ainhoa. Necesito ver el tiempo y ella también. Te queda un minuto, Ainhoa. ¿Qué tal? Esa abre, no abre. Dale fuerte. Pégale patadas al candado si es necesario. Bien, Ainhoa. Bien. Encontró la llave, Ainhoa. Era la llave, Ainhoa. Bien, saliendo por la escotilla. Cuidado, no te hagas daño. Tranquila, Ainhoa. Tranquila. Prueba superada. Encontró la llave, Ainhoa. Enhorabuena, Ainhoa. Has ganado 70.000 pesetas. Sabes que 75.000 no se pueden apostar, pero no estabas en circunstancias como para decirte que no necesitas.